Sigo sin rumbo en esta ciudad A paso lento sin mirar atrás Miles de rostros que sumen bondad Con corazones llenos de maldad Ya no hay franqueza donde está el amor Van de parranda bañados de alcohol Ni las palabras ya causan dolor No se valora una buena acción Trabaje mijo para subsistir Que de esa mierda nunca va a vivir No importa nada debo de insistir Al fin y al cabo para mi se está che Cero problema no hay nada de afán Total yo sé que aquí vine a ganar Acomplejado usted si no piensa igual Y de la vida se deja tragar Madres de cinco luchan por el pan Aciana sola llora en el hospital Su esposo el cáncer se logro llevar Enfermedad creada por la sociedad Y negligencia no logro llegar Como en ese accidente pudo acabar Decía el padre con mucha tristeza Abrazando a su hija en la acera Solitario hoy en esta ciudad Y sin rumbo estoy en la oscuridad Solitario hoy en esta ciudad Y sin rumbo estoy en la oscuridad En otro lado de la ciudad Ponchera cobra tombos sin piedad Se pasan armas se pasan drogas Investigado si no pagan la cuota Cédula que hoy se va de UPJ Quien lo mandó por allá a fumar mota Aquel vecino despertó enfadado Amaneció su muro grafiteado Resiste el pueblo en contra del estado Y otro líder social es asesinado Misma corbata en el senado La cámara a mi nunca me ha representado Y no me digas que tengo que hacer Como vestir lo que tengo que comer Como camino o como te miro Como llevo mi ritmo a este estilo Siguen pensando que será de mi vida Siguen hablando no se cuanta porquería Ya ni me importa pues sigo en la mía Pensando en llevar a mi casa la comida En solitario voy en esta ciudad Y sin rumbo estoy en la oscuridad En solitario voy en esta ciudad Y sin rumbo estoy en la oscuridad